Claudia me regeneró totalmente, me apartó del whisky y de todo. En Sin Perdón nos encontramos a William Manning, un personaje que podría considerarse una mezcla de el famoso hombre sin nombre, el forajido Josie Wells, el pelicador del jinete pálido o un toque de Harry el Sucio. Aunque en esta ocasión es un personaje lleno de culpas que le siguen desde su pasado cuando era un despiadado pistolero. Ha pasado el tiempo, se ha hecho mayor y vive retirado en medio de la nada como granjero junto a sus hijos y lucha por no volver a sus viejas costumbres insistiendo en que no soy la misma persona. El personaje de Eastwood nos acompaña en la historia mientras se debate entre su deseo de honrar a la memoria de su esposa y su necesidad de alimentar a sus hijos transformándose en el asesino que teme en su verdadera naturaleza. En Sin Perdón no hay duelos continuos, no hay tiroteos, no hay atracos. En cambio presenta una historia de violencia llena de moralidad que nos une al personaje. Aunque es importante no olvidar que es un asesino de mujeres y niños. Y uno piensa que el alma de Manning se ha ensuciado tanto que quizás ya ha pasado el punto de la redención y no hay vuelta atrás.